Buenas, uh, panzandas, llevamos ya, llevamos tú la mañana andando por todos lados, hemos estado en tres velas, ahora estamos en Pampaneira. Que bonito es Pampaneira. Me he puesto este pañuelo hoy porque me se han quedado las orejas heladas y mira que pañuelos me he colocado. A ver, vamos pa'lante a ver. Y por aquí hemos tirado por una calle, que no sabemos si tiene salida o no, pero vamos a ver dónde nos lleva. No sabemos dónde vamos, algún día saldremos, tú que sí. Vamos a ver, tú pareces un bar, porque por aquí hay mesas, pero tú, tú estás cerrado. Vamos a ver. Ah, pues sí, mira, salimos a la artoplaza. Ah, mira. Salimos bien. Y pasa que por aquí no hay agua como en el otro lado. Tita, toma. Ay, que me ha regalado, macho. Gracias, cariño. Me la había tomado en el pan nuevo, ¿eh? ¿Cuál es el fruto que me ha pasado? ¿Oye? ¿Cuál? Brandon, ¿cómo la tengo? Hasta luego.